¡Viva! ¡A la luz del mar! ¡A todos los sentidos! ¡Que se los presento! ¡Que se los presento! ¡Que se los presento! ¡Españole! ¡Viva! 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 ¡A la luz del mar! ¡Viva! ¡Viva! ¡A la luz del mar! ¡Viva! 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 ¡A la luz del mar! ¡Viva! ¡Viva! ¡A la luz del mar! ¡Viva! ¡A ver! ¡Viva! ¡Viva! Ay, me perdona que te diga tantas cosas Me perdona que te diga tantas cosas Y tú no me crees Me perdona que te pongo trabajosa cuando quieres Y no me puedes creer Pero tú Déjame saber que yo Las vas a ocupar Y que me mando Y me mando por ti Pero con los pies Pero diga tantas cosas Y yo no lo diga tantas cosas Y yo no lo diga tantas cosas